¿Quién es mejor que un coche Cybex? Un coche Cybex eléctrico. Ya llegó a Chile el innovador coche E-Priam de Cybex, dando un gran paso hacia el futuro del transporte infantil gracias a su tecnología inteligente. Con un solo clic, activa su motor eléctrico recargable y vive la experiencia de pasear sin dificultades. Cuando vas cuesta arriba, el E-Priam monitorea el esfuerzo de empuje y potencia su ascenso, haciendo que hasta la subida más empinada se sienta segura. Asimismo, cuenta con frenado de apoyo que detecta la presión de tracción y reduce la velocidad de descenso. Esto hace que moverse cuesta abajo con tu coche sea seguro y no requiere esfuerzo. Pero E-Priam no solo será práctico e innovador para enfrentar pendientes, también es extremadamente útil sobre superficies planas pero irregulares como arena, nieve o terrenos rurales. Activa su motor eléctrico y haz de ese paseo uno más fácil y cómodo para ti y tu bebé. Aún no te convence. Descarga con tu celular la aplicación gratuita del E-Priam y sácale el máximo provecho a todas sus funciones. Como por ejemplo, la función mecedora. Donde podrás configurar hasta tres niveles de intensidad y el tiempo que quieres que tu coche E-Priam esté meciendo a tu bebé.